Es el pedo de irme, que desbalanceó todo el balance que tenía. Antes tenías todo como te gustaba, el 100, el mismo enfoque y todo. No, aparte tengo ya como dos meses y medio sin grabar aquí. Ah, ya. O sea, apenas estás rearmando todo el setup. Sí, o sea, no había grabado ningún capítulo aquí. Dos meses, güey. Desde enero, güey. O sea, pues, Guadalajara, DF, pues sí, güey. Tijuana. Tijuana también, sí, cierto. Va. Chele. ¿Qué vio, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estoy muy feliz de estar de vuelta en este estudio hermoso que ya extrañaba con un gran amigo, un gran invitado, Diego Rosarín, ¿cómo andas? Muy bien, bro, muy bien. La neta, siempre está chingón estar aquí, güey. Es mi zona de confort, este cuartito, güey, esta mesita. Siento que si te cambias de estudio, güey, va a perder parte de la mágica. No, güey, la neta. O sea, obviamente estaba emocionado porque tú le ibas a quedar al podcast, pero también por grabar uno aquí en mi estudio. No, claro. Que es como un, pues, güey, llevo, te decía, llevo desde enero sin grabar un capítulo aquí. Claro. Y este es un capítulo especial porque lo estamos sacando inmediatamente después de que lo grabamos. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Es como una, no es una venganza personal. No, no, para nada. Saludos al buen Jacobo, que se lo está pasando bien que ahora en Nueva York. Jacobo, un abrazo. Y ojalá que todo ande chido, pero, pues, bienvenido, güey, desde la última vez que hicimos un podcast han pasado muchas cosas. Este, te has metido en pedos y en, pues, has tenido un crecimiento también muy grande en tus redes. Más gente te ha conocido, lo cual me da mucho gusto. Gracias. Platícame cómo andas. Digo, ya platicamos en Ciudad de México hace dos días, pero en general. Pues, pues, bien, güey. O sea, la neta, raro. O sea, han sido dos semanas como que muy intensas. O sea, después de eso, la neta, yo no tenía idea del efecto que sería realmente un evento viral, ¿no? O sea, y sin hablar realmente de que sí es bueno o malo o lo que sea. Como que estar, lo que estuvo raro fue, o sea, trending topic dos semanas, güey. O sea, mucha atención, muy enfocada durante dos semanas. Ya ahorita ya lo veo como de bajada y me ha gustado porque sí, güey. O sea, sí me saqué de onda, güey. O sea, no me lo esperaba, güey. Literal, le hablé a Farid y le dije, Farid, o sea, qué pedo, güey. O sea, qué está pasando. O sea, digo, para ustedes es algo relativamente más común. Supongo que tú has tenido varios en tu vida. Y este, pues, fue el primero. Pero este que tú tuviste, tú estuvo muy cabrón. Digo, para la gente que no sepa, tuviste un debate con Carlos Muñoz que se viralizó. Y también, tanto por su audiencia como por tu audiencia, acabó exponenciando y se hizo un evento que, la neta, se hizo trending topic en Twitter. O sea, en YouTube tuvo un crecimiento bien cabrón. Un video fue trending en YouTube dos semanas también. No mames. Sí, güey. Y luego, el debate lo acabaron tumbando en la plataforma. Ya no está. Lo intentaste subir tú también. También lo tumbaron. Y luego te metiste en un pedo también que como que intentaron censurar tu Instagram. O sea, digo, también parte de esta plataforma de creativos que al chile que la gente vaya a seguirte para que se metan a tu Instagram, que se metan a tus cuentas de Facebook porque tuviste un intento de censura. Sí, güey. O estuvo muy curioso lo que te pasó. ¿Qué te pasó, güey? Mira, o sea, a ver. Lo raro, güey, fue la coincidencia de todas las cosas, o sea, que todo pasó exactamente el mismo día, güey, y eso es lo que dices, pues, no puede ser, güey. Entonces, ahí es donde está muy raro, ¿no? O sea, el debate quedó subido originalmente en la cuenta de Carlos porque es lo que habíamos acordado. Él transmitió el debate en vivo en todas sus plataformas. Supongo que eso también, pues, no fue lo más inteligente, como que sin saber lo que iba a pasar en el debate lo hizo todo en vivo. Y quedó grabado en su cuenta de YouTube. Él vio llegó a 1.5 millones de vistas, un video de casi una hora, güey. O sea, un video largo con 1.5 millones de vistas, pues, es bastante relevante. No, y un debate. Un debate, aparte, güey. O sea, sí creo que marcó un precedente en el Internet mexicano porque no me acuerdo de un caso de un debate que se haya viralizado. Porque aparte era un debate de dos personas sentadas. Sí, aburrido, güey. O sea, aburrido. Dos, güey, hablando sobre filosofía y la vida. Y la madre es como que qué raro, güey. Pues, mira, y ve, güey. O sea, y justo ese día, se cuenta, estaba en 1.5 millones. Iba creciendo súper rápido. Lleva creo que una semana y media el video. Y obviamente lo que estaba extraño es que, pues, el video más visto de ese canal tenía 1.7 millones. Entonces, pues, iba volando, güey, a hacer el video con más vistas, ¿no? Y aparte, pues, tenía demasiado engagement, demasiados comentarios. La gente no dejaba de platicar en el chat, güey. O sea, como que estaba muy, muy prendido. Entonces, definitivamente iba a ser el video más visto del canal. Y decidió tumbarlo, ¿no? Digo, obviamente ahí, pues, por contrato era otro entendido. Sinceramente, como que no había necesidad. Pero, pues, a fin de cuentas, es su canal. Entonces, dije, ah, bueno, pues, lo voy a subir yo a mi canal. También hubo ahí un tema. Decidimos, al final, dejarla por las buenas y decir, ¿tabes qué? La neta, güey, o sea, no necesito eso. O sea, no quiero que la gente me recuerde como, ah, el dude del debate, el dude del morbo. O sea, no me interesa, güey, sinceramente. Entonces, dije, ¿sabes qué, güey? Ya para que peleo eso, no me interesa, quítenlo, güey. Y, obviamente, después aparecieron 20 copias del debate en otros canales que nada que ver, de gente que no conozco y demás. Pero, pues, así es internet. O sea, es como... Sí, que de cierta forma puedo entender por qué tumbaría el debate. Porque, la neta, digo, y respeto a Carlos Muñoz. Yo, la neta, sigo el contenido de Carlos Muñoz. Me gusta. Yo, por mí, encantado que venga aquí a Creativo. Creo que abordó muy mal el debate en el sentido de que fue muy confrontativo contigo. Que tú eres una persona buen pedo, pero si te atacan... Me defiendo. Y lo estábamos hablando ayer de que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta de lo alterado que estabas. Pero yo que te conozco me di cuenta porque estabas hablando agudo. Y cuando hablas como un poco agudo es porque estás bien cagado. O sea, tú no elevas la voz, tú te agudizas, güey. Cambias de frecuencia. Entonces, empecé a ver y dije, ok, este vato está hablando en otra frecuencia que no le conozco. Está bien cagado. ¿Ves? Roby sabe. Roby sí me conoce. Roby sabe. O sea, nomás por eso, güey. Porque, la neta, o sea, mi postura estaba al 100. O sea, no dije ninguna maldición. Estuvo muy raro porque mucha gente se puso a hacer como las estadísticas. Digo, pues es internet, ¿no? No hay manera de cómo. Alguien me mandó de que Carlos dijo 84 veces la palabra güey y cabrón. Yo no dije ninguna maldición y casi ninguna muletilla. Porque yo casi no uso muletillas por la manera en cómo aprendí español. Sí. Y luego otra cosa que me mandaron es que un antropólogo me mandó un análisis de la postura corporal del debate, güey. O sea, el güey me dijo de que puse el debate en mute y nada más analicé el body language de los dos. O sea, cómo se comportaron físicamente cada uno de los dos. Entonces, estuvo muy chido. Y luego otra persona me mandó que supuestamente, una de las cosas que él dijo al principio es que yo ganaba mis conversaciones porque yo monopolizaba las pláticas. Entonces, le dije, bueno, pues dos minutos cada quien y vamos campechaneando. Y al final alguien me mandó y creo que fue, él usó 76% del tiempo y yo usé de que 24, algo así, güey. O sea, fue de que 34. O sea, una diferencia, no, 24. O sea, una diferencia bastante grande, güey, de que realmente él tuvo mucho más tiempo la palabra que yo. Y estuvo chido verlo en notas porque ya como que dije, bueno, güey, entonces, o sea, ¿qué pasó? O sea, hablé menos, o sea, no tuve que recurrir a insultos, no hice a Dominance. Me quedé como que en lo mío, traté de ser buena onda, pero pues sí, como dices. Y la neta yo lo sentí, o sea, yo sí me sentí muy agredido, güey. Pero sí hubo varios a Dominance de los dos lados, ¿no? Sí, sí, seguramente. O sea, porque, digo, el debate como pieza entretenimiento fue una obra maestra. ¿Estás de acuerdo? Como ejercicio dialéctico, no tanto. No, no, como debate, o sea, no es debate. Mi hermano siempre me dice, güey, no le digas debate. O sea, estás prostituyendo la palabra, no le digas debate. Tuvieron una conversación, güey, pero no, eso no es un debate. Y es verdad, definitivamente. Si agarras de que las reglas formales de un debate, no dames, lejos, güey, ridículo. No es debate para nada. Es que sí está bien cabrón porque, digo, uno, la neta siento que te subestimaron en el sentido de que, pues, la neta. Y yo conversando contigo que hemos tenido aquí ciertos rounds, me doy cuenta. O sea, y estábamos hablándose poquito, de hecho, antes de grabar, del primer creativo que grabamos. Sí. Que le caíste y yo dije, ah, ¿sabes qué? Como que este güey yo creo que va a empezar a switchar el capítulo en vivo. Entonces, estabas hablando y estabas diciendo, mamá, es que yo en ese momento no conocía. De hecho, era el primer capítulo hace poquito. Ah, fue la primera vez que platicamos. Y de ahí saqué lo del péndulo de Hegel, que creo que ni siquiera es de Hegel, pero tú como que hiciste la silergia. La metáfora. Y en ese capítulo aprendí mucho, güey, y se me ocurrió estar switchando en ese momento por lo mismo, güey. Y de que no, too much. Y luego ya, o sea, ya cuando, la neta, cuando te topas en conversación te das cuenta de que no va a estar tan fácil, güey. Sí, sí, claro. Yo sinceramente creo que ese fue el problema. O sea, él no se preparó. O sea, él no la veía venir. Yo creo que, o sea, y a ver, y no lo quiero hacer específico. Vamos a hablar en general, ¿no? Porque yo tampoco tengo ninguna mala leche con él ni nada, güey. Si Carlos lo está viendo, güey, chido, Carlos, hazlo, güey. La gente no sabe, pero pues digo, nuestros hijos estaban en la misma escuela, güey. Es como que... Yo realmente sigo el contenido de Carlos y se me hace muy bueno en la parte práctica, que también era la postura que él defendía en el debate y yo sí estoy de acuerdo con lo que él decía. Pero sí creo que te subestimó y eso fue lo que acabó pasando. La neta, el contenido que hace en tema de negocios y en tema de estructurar el güey ahora estas matrices, a mí se me hace muy bueno y ha verbalizado muchas incertidumbres que he aplicado en mi propia estructura de negocio personal. No, válido, válido. Y de nuevo, no quiero dejar ahí mala leche. O sea, sinceramente, es como que raro, güey, porque... Y justo fue mucho lo que me agarró en curva, güey. Porque es que, Roby, o sea, antes de empezar a grabar, güey, estábamos sentados cotorreando de la educación de los hijos, güey. De que, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué hemos estado encerrados un año y la madre? Y de que ahora apenas van a salir. O sea, plática de compas, güey. Y prendió la cámara y fue, ¿quién eres, güey? O sea, ¿qué pasó? Sí. Y la neta, como que eso fue lo que me agarró mucho en curva. Fue un contraste muy grande. Yo sí me sentí atacado. Aparte, estaba en ayunas. Mau me dio un café, güey, antes de meterme al stage, güey. Era las 11 de la noche, güey. Estaba de que medio taquicardia, güey. Y aparte estaba todo agrediéndome. Volaste ese día. Volé ese día, güey. Está cabrón. Porque, o sea, en tema de ya que dijiste que no es un debate, estabas de visitarte en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Estabas en un lugar donde no conocías. Estabas en un evento en el que tú no era tuyo. Todo el público era a favor de él. O sea, todo el crowd era gente que pagó para verlo a él. Sí. Y todo su equipo era de él. Todo el crew era de él. O sea... Tigo, también siento que tú estás diseñado exactamente para la situación porque yo te conozco y de repente vemos, no sé, anuncios de alguien que viene a dar un evento, una conferencia para la gente y tú dices, ¿qué pedo? Vamos. Y le hacemos preguntas y respuestas. O sea, es tu ambiente, güey. Ah, sí. Yo soy el underdog. O sea, a mí me encanta. Y lo hemos platicado. Hay un video, de hecho, un clip que tú sacaste de un podcast nuestro donde cuento esa historia de lo mucho que me gusta que me traten como underdog. Sí. ¿Sabes? Porque justo esa discrepancia entre la expectativa y el delivery es lo que la gente se queda que, ah, la madre, ¿qué pasó, güey? ¿Sabes? O sea, es como expectativa de, no mames, o sea, superó completamente lo que una persona planeaba. Hablando numéricamente, o sea, hablando y ejemplificándolo numéricamente, si tu performance es un 6 y tu expectativa era un menos 3, ese 6 es un 9. Exacto. Entonces, esa diferencia es el ser el underdog. Que empiezas en un negativo, entonces tu performance automáticamente sube. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que mucho lo que pasó fue eso. Y aparte, te soy sincero, como que lo que me di cuenta no es que tanta gente estuviera a favor de lo que yo dije. Es que mucha gente estaba en contra de lo que él y gente como él hacen. ¿Sabes? Entonces, como que se juntó esa enemistad que la gente tiene por ese tipo de contenido. Que digo, a ver, y la gente tiene derecho. O sea, no te tiene que gustar todo lo que hacen los demás. Pero se juntó que mucha gente tenía problemas con ese tipo de contenido. Que además hace mucha pauta. Entonces, es un contenido que te llega aunque tú no lo busques. Entonces, como que mucha gente tenía esa predisposición de, güey. Pero bueno, ahí puedes silenciar cuentas, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cuánta gente realmente lo hace, güey? O sea, ¿cuánta gente realmente ve un ad que no le gusta y le dice de que block this ad o don't show me stuff like this? Deberían, deberían, sí. Yo que estoy educando mi algoritmo, yo sí lo hago. Pero seguramente mucha gente no lo hace. Nada más da, güey. Scrolleas o lo pasas o skip y tan, tan. Es que eso, por ejemplo, me identifico porque pasa mucho con mi podcast. Hay gente que a lo mejor le caigo de la chingada, pero le aparezco en Facebook. Claro, güey. Si te estoy apareciendo en Facebook y no me quieres ver, pícale silenciar, güey. Exacto, güey. No es para ti, güey. Y estás en tu derecho de... Sí, no es para ti. No tenemos que imponer lo que la otra gente escuche, güey. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Digo, yo no pauto, güey. Entonces, para mí es raro como que si alguien se topó conmigo es porque te vio a ti, porque vio a Farid, porque vio el debate. O sea, como que... No, pero ya ahorita tienes una audiencia muy tuya. O sea, tienes una... Sí. Que es irónico. A ver, dale. Es irónico y lo estábamos hablando porque, pues, la neta, tú criticas mucho el contenido de culto y como que estas audiencias sectosas, pero tú estás generando una, güey. Qué raro, güey. Y es una ironía, pero pues porque, o sea, tiene sentido que se genere. Sí. Porque al... y lo hablamos, la neta, cuando tú atacas como estas audiencias de culto, a lo mejor destruyes la figura que era como la cabeza de toda esta audiencia. Entonces, automáticamente esas personas tienen que gravitar hacia otra cabeza y acabas siendo tú, güey. Pasó, güey. Pasó muchísimo, güey. No tienes ya la cantidad de gente que era de que, ah, cambié figura A por figura B. Y yo constantemente siempre les digo la frase de Lacan. Todas las revoluciones son los esclavos buscando un nuevo maestro y siempre lo consiguen, pero los que eran esclavos siguen siendo esclavos. O sea, esta es la diferencia y es algo que constantemente lo hablé y, de hecho, casi creo en todos los lives que he hecho después del debate y, la neta, me encantaría poder cambiar de tema, güey. O sea, y eventualmente como que lo voy a ir soltando un poquito en poquito, pero quiero regresar como a lo mío de, oye, pues, digo, lo que a mí me gusta es promocionar el pensamiento crítico, que la gente aprenda a pensar por sí misma, que aprendan a hacer ellos sus propias preguntas y eventualmente se den cuenta de que, oye, pues, mira, el ser humano es capaz de pensamiento individual. A mi entender, no. Y, de hecho, si quieres, ahorita desviamos la conversación para allá porque es un tema interesante. Yo no creo que el ser humano sea capaz de pensamiento totalmente individual. Siempre tenemos otras influencias. El problema es cuando la gente se hace una tarea de voy a clonar a alguien más, ¿sabes? Y decir, pues, es que todo lo que dice persona A me gusta y voy a adecuar toda mi forma de vida a pensar como él, güey. De hecho, o sea, hasta, o sea, yo me ponía mal y veía gente de que, oye, ¿qué tengo que leer para pensar como Diego? Y dije, güey, o sea, que es la antítesis de lo que les estoy diciendo, güey. O sea, es de que, pues, primero escucha. O sea, te estoy diciendo que no me interesa que nadie piense como yo. Si ya yo tengo conflictos con mis propias ideas, ¿yo para qué voy a creer que un chorro de gente piense igual que yo? Al revés, güey. Si algo te vas a copiar de mí, cópiamela duda. Eso sí, chido. Y ya la respuesta a la que tú llegues, si es similar a la de mía, pues, qué bueno. Y si no es similar a la mía, pues, también. No pasa nada, güey. Pero cópiamela duda. Eso sí es lo que me interesa, güey. Sí, es que es paradójico. Es como esta idea de decir que no existen verdades absolutas cuando eso se acaba volviendo tu verdad absoluta, que no existen verdades absolutas. Justo. En tu caso es fomentar el pensamiento crítico, pero la consecuencia acaba siendo que agarran precisamente ese estándar sin haber pasado por el proceso intelectual que conlleva llegar a esa conclusión. Escucha esta frase, güey. Y justo lo estaba pensando. Lo voy a publicar la siguiente semana, güey. O sea, hago mis escritos de que pongo una frasecita y después pongo como el desarrollo de la frase, ¿no? Y ayer estaba escribiendo sobre esto. El antidogmatismo se puede volver dogmático. O sea, tu dogma se volvió el antidogmatismo. O sea, te metiste tanto al tren de ser antidogmático que te volviste dogmático en tu antidogmatismo. Sí. Y habla también de la dialéctica. O sea, porque justo si te fijas, la antístesis, o sea, se volvió la nueva tesis. O sea, se hizo síntesis, se volvió la nueva tesis, güey. Entonces, ahora más bien el pensamiento de nuevo es, oye, resulta que todo es dogmatismo y contra todo dogmatismo hay que ser antidogmáticos. O realmente, pues vas encontrando el punto medio donde dices, pues hay algunas cosas donde sí hay dogmatismo, hay otras cosas donde no hay que ser antidogmático, pero no deberías de tener el dogma de ser antidogmático. Pero luego lo chistoso es que ese pensamiento después se va a volver dogmático. Por eso la dialéctica es eterno. Hay una TED Talk de esta Tolini que vino una vez al programa y me gustó mucho y se llamaba El fetichismo de la oposición. Y era precisamente eso, que la oposición acaba replicando internamente ese mismo sistema que critica. Claro, porque pues justo. O sea, su posición era la crítica. No tenía nada que proponer, nada más criticar. Cuando no tienes nada que proponer y solo criticas, pues te vuelves simplemente el crítico. Y cuando entras a figuras de poder, lo que haces es replicar lo que estaba antes, porque no hay nada más que proponer. Y de hecho, fíjate, y qué raro que menciones a este vato. Nunca he platicado con él, pero... Y no es crítica contra él en general, pero a nivel global, como que en general mi problema con la izquierda es que no tiene nada que proponer. O sea, casi todos sus debates es pura crítica y moralismo. O sea, no proponen nada. O sea, no se salen de la caja y dicen de que es que, güey, la alternativa sería esta. O son nostálgicos, que te promueven puras ideas, güey, que fallecieron hace 300 años en la Unión Soviética, o que no jalan en Cuba, o se ponen moralistas. De que, ah, lo que tú haces es malo porque yo digo que estás mal, ¿sabes? Porque mi moral es mejor que la tuya. Y toman una posición moral superiormente. A mí, las ideas que me gustan en políticas de izquierda son las que proponen cosas, güey. O sea, por eso yo siempre digo de que, a ver, la manera como yo me presento políticamente es, primero que nada, soy democrático. O sea, yo creo que el debate y choque de ideas es indispensable en este momento. ¿Por qué? Porque no quiero ni autoritarismo y tampoco creo que estemos listos para un anarquismo. Entonces, lo primero que soy es democrático. Lo segundo es que es mi postura. Cuando la gente me pregunta por qué pienso lo que pienso, materialismo dialéctico, güey. O sea, yo creo que las condiciones materiales crean ideas y después las ideas crean nuevas condiciones materiales. Es decir, el ser humano es víctima de sus circunstancias y con eso crea sus propias circunstancias. Es como un resumen de lo que es el materialismo dialéctico. Y tercero, soy de izquierda. Porque yo favorezco más el humanismo y el colectivismo que el individualismo. O sea, eso es por qué pienso lo que pienso. Obviamente, cada una de estas ideas, güey, tiene una pila de libros por detrás que explican el por qué. Pero ese es como mi resumen. Y justo cuando... Digo, eso es algo que me gusta que critiques mucho. Porque normalmente, y lo podrás explicar tú mejor, pero preguntas... Por ejemplo, cuando alguien te dice socialista. Preguntas la definición del socialismo para esa persona para ver si tiene esa cadena de lógica que llevó a esa definición del mismo término. Obvio, porque la gran mayoría de la gente te insulta con palabras que ni siquiera sabe qué significan, güey. Ah, de hecho, hay una historia chistosa, güey. Al siguiente día del debate, güey, tuve que dar una plática. Al mismo grupo, güey. O sea, imagínate el awkward, o sea, el cringe, güey, de llegar. Y toda la gente que vio el debate el día anterior, todavía calentitos, les voy a dar una conferencia. Y la neta, o sea, estuvo raro. Yo desde el principio de la conferencia me sentí raro. Sinceramente siento que inclusive quité el pie del acelerador. O sea, hice la conferencia menos violenta de lo que planeaba hacerla. Porque yo te lo juro, yo fui al evento pensando como caballo de Troya. O sea, no me interesaba tanto el confrontamiento con Carlos directamente. No me interesaba. Lo que me interesaba es qué tipo de mensaje puedo dar yo para toda la gente que lo va a ver, que consume ese tipo de contenido, que les genere una pizca de duda. O sea, cuáles eran los temas que yo podría tocar para que la gente lo terminara de ver y dijera de que, ay, güey, sí, cierto. Y esto refleja sobre lo que estoy haciendo. Pero también con la conciencia, y fue algo que me causó mucho como, no sé, güey, como desprecio propio al final del debate. Es que cuando eres demasiado violento con una persona que criticas, se bloquean. O sea, ya no te hacen caso, güey. Sí. Y yo, la verdad, yo sentí que se pasó un poquito la violencia del debate, güey. O sea, que mucha gente, y lo estoy viendo, o sea, mucha gente se sintió tan agredida indirectamente por el debate que ya me odian. O sea, que no aprendieron nada, güey. O sea, nunca se cuestionaron realmente. Simplemente dijeron de que, güey, es que yo tenía toda mi imagen formulada para ser como esta persona y sentí tanta violencia hacia esta figura que yo también me sentí violentado y me bloqueé totalmente. Entonces, Diego es un pendejo, ¿sabes? Entonces, ese es mi error. O sea, no era lo que yo quería. Yo iba más como caballo de Troya pensando de que cómo le hago para meterle esta dudita a la gente. Entonces, lo que te decía es que el siguiente día me tocó dar una conferencia. Entonces, ya la conferencia ya iba, güey, con el, o sea, con la vergüenza de haberla regado el día anterior porque siento que me pasé de violencia. Llegaste con vergüenza el futuro. Sí, güey. Esto es algo que yo mismo me recuerdo totalmente. Lo que la gente tiene que recordar es que mis críticas son hacia mí primero, güey. Sí. O sea, yo la voy a regar, Roberto. Graben esto, güey. Diego la va a regar. Se los digo desde ahorita. Y creo que esto debería ser un recuerdo que todo el mundo debería de hacerse. Todos lo vamos a regar. Claro, güey. Y justo. Y peor todavía porque el internet tiene memoria infinita. Entonces, es como un logaritmo. Tiende a cero. O sea, y como la moral y la ética es una cosa contingente, las condiciones van a cambiar. Lo que está bien hoy no necesariamente está bien mañana. O sea, el progreso cambia. Las personas toman decisiones. Todo el mundo se equivoca. Más bien, poner a las personas en un pedestal, mientras más altos las subas al pedestal, peor la caída. Más va a ser el vergazo. No, y eso, ¿viste el stand-up, el último? Como el... Ah, perdón, sí. Porque si no se me va a ir la gente. ¿Qué pego con la historia, güey? Todos los comentarios. No voy a monopolizar la plática porque siempre hablo un chingo. Entonces, total, di la conferencia, le bajé tantito de violencia. Y al final, güey, abrieron preguntas y respuestas. Y yo, chingado. Como que no quería, güey. ¿Sacas? Porque dije, a huevo, me van a agredir, güey. Y pues, literal. O sea, dos preguntas, dos madrazos, güey. ¿A ti? Sí. Y de que, directamente, ¿no? De que... Y justo lo que comentabas. De que, pues, lo mal que la gente usa los términos y los usa para agredir y los usa de manera rara. Pero sin necesariamente plantearse que, oye, pues, estoy usando la definición correcta. O mínimo, tengo un punto intermedio entre que... Los dos entendemos lo mismo de la palabra que estamos usando. Y me acuerdo, güey. O sea, y me aganché otra vez, güey. O sea, otra vez con vergüenza el futuro. Otra vez me equivoqué. Soy humano. Me voy a equivocar varias veces, güey. Entonces, otra vez me equivoqué, güey. Y vi a Mau, Mau Pérez Barca, saltando atrás de que, cálmate, cabrón. Y le hacía así con las manos. Y le dije, no, Mau, no me voy a calmar. Ah, o sea, sí. Sí, güey, me solté. Y había una persona enfrente de mí que estaba diciendo de que, no, es que tu problema es tu nivel de conciencia. Si tuvieras un nivel de conciencia más alto, entenderías las cosas. Y, ¿sabes? Empezó con mamadas que el universo y la conexión. O sea, mamadas de New Age, güey. Y le dije, a ver, ¿qué es la conciencia? No, dice, no, la conciencia es cuando tú... No, 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 no. O sea, ¿cuál es la definición de conciencia? ¿Cómo sabes qué es conciencia? Llevamos 4,000 años hablando del tema y nadie puede darle una definición. Y tú dices que a mí me falta conciencia. ¿A qué te refieres? Y se empezó a hacer una ensalada de frutas de palabras que no decían ningún significado. Y le dije, le dije, deja de usar palabras que no sabes qué significan, güey. O sea, y sobre todo si son como el pivote de toda tu vida, güey. Sí. O sea, qué difícil decir que es un problema de conciencia y no sabes qué significa conciencia, güey. Y justo ese es el problema. Muchas veces la gente tiene todo un argumento estructurado para insultarte. O para vender su contenido basado en un pivote, güey, que es una casa de cartas, güey. O sea, esa palabra fundamental de que eres socialista. ¿Qué socialismo, güey? ¿Lo explícame? Pero eso no puede llegar también en caer en monopolizar el significado de una palabra. Pues es que justo. O sea, que es la verdad. O sea, en términos de lenguaje, es que ayer justo estaba leyendo sobre esto y encontré una definición bien chingona, güey. La diferencia entre la verdad y la realidad, ¿ok? La verdad es la aproximación y el consenso de las personas más preparadas durante el mayor tiempo posible de una definición compartida. Esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, uno más uno es igual a dos. Entonces, mientras más tiempo, más gente, con más preparación esté hablando el tiempo, tendemos a acercarnos más a la verdad de lo que es dos más dos. Lo real es la diferencia, o más bien, es aquel objeto al que se refiere la búsqueda de la verdad. Entonces, la realidad tiene una relación con la verdad, pero no necesariamente son lo mismo. Sí, la realidad es un subconjunto de la verdad. Exactamente. La realidad es una cosa que es ajena a la verdad. O sea, la realidad es un objeto de estudio al cual la verdad se refiere, ¿sabes? Mientras más tiempo pasemos hablando de la verdad y buscando la verdad, la verdad se va a hacer más completa y se va a acercar más a la realidad, pero son cosas distintas. Sí, es como agregar la resolución a la fotografía. Exactamente. Exactamente. Ese es el ejemplo perfecto. Y mientras más tiempo hay cámaras mejores, con mejor tecnología, que atrapan mejor la luz, que tienen más megapíxeles, que se adaptan mejor al campo semántico, a nuestra manera de percibir la imagen. Y mientras más la verdad se acerca a la realidad, más reales, perdón, más congruentes es la lectura. Sí, claro. Y digo, eso lo hemos hablado en el tema de determinismo, que poder llegar a la suficiente capacidad de cómputo para poder engañar al humano al hacerlo pensar que su verdad es la realidad. O sea, si llegas a un proceso, porque también lo que nosotros concebimos como la realidad, que es algo que no es paradójico porque no podemos concebir la realidad, sino que podemos nada más percibirla. O sea, tiene un límite que se puede replicar mediante capacidad de cómputo, güey. Mira, justo ahorita estoy leyendo un tema parecido a esto, güey. Y me gustan mucho las metáforas, güey. Porque, a ver, Nietzsche es el que decía, ¿no? Que la metáfora es lo más cercano a lo real. Y, güey, dices, fuck, pero es verdad. Es que evidencian las carencias del lenguaje, güey. Es que nuestro inconsciente está estructurado como lenguaje. O sea, más allá de que el lenguaje sea una estructura en sí misma, el inconsciente nuestro está estructurado como lenguaje. Con metáforas, metanimias, ¿sabes? O sea, representaciones, símbolos y demás, cadenas significantes y todo ese estudio interesante del lenguaje. Pero lo chido de esta idea de que la metáfora es lo más cercano a lo real, me hace pensar en todas estas cosas de no tenemos acceso realmente al objeto real. Entonces, lo único que podemos hacer es coquetear con él, ¿no? Y como el propio ser humano es subjetivo, pues la única manera que tenemos nosotros de crear un vínculo con la realidad es a través de la subjetividad. Porque para llegar al punto cero de la ecuación logarítmica, tendríamos que quitar la subjetividad. Y al quitar la subjetividad, pues ya no hay humanidad. O sea, hay otra cosa. O sea, no quiere decir que no hay humanos como los conocemos hoy. O sea, hay gente más cercana a Roberto, ¿sabes? Sí, y menos cercana a Sor Juan Inés de la Cruz, ¿sabes? Digo, regresando un poco al tema de cómo eres tú percibido y hablando un poco en esta crítica que hicimos a la oposición. Mucha gente ahora te busca a ti para atacar ciertos gurús o ciertas personas. ¿Qué opinas tú de esto y qué postura quieres tomar? Porque precisamente creo, y la forma en la que me has comentado personalmente, es que no quieres convertirte en el cazaburús o en el cazaburús. O sea, porque te acabarías convirtiendo en lo mismo que estás... Ajá. Es Sakurai, ¿no? Sakuraba. Sakuraba el peleador. Sí, el cazador de Gracie. Sí, güey, que esa historia, para la gente que no sabe, güey, hay una historia... De hecho, ¿quieres cuéntalo tú, güey? Sí, es un peleador legendario de MMA japonés que peleaba en Pride. Y era muy famoso por ganarle a los Gracie, que son esta familia que popularizó el Jiu-Jitsu en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y este güey, que era un güey que medía como unos 70, sí, medía como unos 70, creo que pesaba unos 75 kilos, el güey peleaba contra monstruos de 150 kilos, 120 kilos y tenía un récord ganador. Y sobre todo se puso la meta de evidenciar las fallas del Brazilian Jiu-Jitsu como un stand-alone technique. O sea, perdón por la gringada, pero es como que dentro del mundo de Mixed Martial Arts es como que mientras más completo seas como peleador, mejor. Y al principio, cuando llegó el Jiu-Jitsu a las artes marciales mixtas, el Jiu-Jitsu dominó. No, el UFC 1 lo ganó este Renzo Gracie. Sí, Renzo, sí. Ajá, Renzo Gracie. Y su premisa era evidenciar que el Jiu-Jitsu era la técnica stand-alone más cabrona. Y es verdad, y es verdad. Stand-alone sí es la más fuerte de todas. De hecho, está muy cañón, y perdón que desviemos el tema, pero los dos nos gusta mucho el MMA. O sea, hay muchos profesores que después de la victoria de Renzo Gracie dijeron, si tú no tienes mínimo cuerda marrón en Jiu-Jitsu, yo no te doy cinta negra en karate. O sea, porque decía, es que es una tontada, güey. ¿Para qué te doy la cinta negra en karate si un vato de dos años de Jiu-Jitsu te hace el popó, güey? Sí. O sea, que no tiene sentido. Y justo ahora piénsalo con la filosofía. ¿De qué me sirve que si es cinta negra en el emprendedurismo, si no sabes argumentar, güey? Sí. Si en el debate un vato con dos años de filosofía te hace el popó. O sea, que esa es la metáfora para mí que es interesante. Entonces, lo que pasó, y ahora cambiando la historia, sí, lo que sentí fue que se cuenta que me querían agarrar como martillo del pueblo. De que, ah, Diego, ahora aplasta aquel vato, ahora aplasta aquel vato, ahora aplasta aquel vato. Y la neta, sí me lo plantee. Dije, ay, güey, pues, tipo, pues sí, igual y sí, güey. O sea, igual y sí, justiciero. Dije, ja, ja, qué chido. De que cada mes, güey, tipo, reto a alguien más. Inclusive ya gente se estaba levantando la mano. O sea, también es una imposición ideológica el hacer eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es sucio. Era morbo. Era puro morbo. Ya, o sea, después de que lo contemplé, después de que lo pensé, dije, no, güey, o sea, qué flojera volverte dependiente de eso. Y dije, la neta, ni lo disfruto tanto. O sea, estaba bien tenso, güey. Salí bien cansado. Como que, y aparte, deja tú. Y al chile, güey, si se escuchan esto y se ofenden, por favor, lárguense de mis redes, güey. O sea, llegó mucha gente muy nefasta a seguirme, güey. O sea, que no quería, güey. O sea, que, o sea, llegó mucha gente que llegó solo por el morbo. Solo por la grilla. Solo por la violencia. Y, obviamente, también lo que me puse a pensar es de que, pues, hay gente que se siente atraída por la forma y otros por el fondo. Y hay mucha gente que dijo de que, ah, Diego es un violento. A mí me gusta la violencia. Déjame sigo a este vato porque es violento. Y ahora, güey, veo el chat y ha cambiado bastante, güey. La neta, o sea, no me gusta que sea así, güey. Sí. Pero, pues, digo, también, qué raro decir, o sea, qué rara esta historia monopolizar y mi tema de bloquear raza, de decir quién me puede seguir y quién no. O sea, acaso de que realmente lo que dices le pertenece a todo el mundo y qué tanto realmente fomentas el debate si sesgas a la gente que puede platicar sobre lo que tú estás diciendo. No. Entonces, hay algo raro ahí. Y también es complejo porque, pues, tú incluso estás en un proceso de autoconocimiento, o sea, personal, valga la redundancia. Pero en el tema también de cómo manejar tu contenido, cómo manejar la gente que te sigue porque, pues, sí, a lo mejor mucha gente sigue por violencia porque sí eres una persona que debate muy violentamente y a veces avienta comentarios de forma muy violenta. Pero también, a su vez, tú te autocriticas y mejoras. Y mejoras. Entonces, tienes estas personas que te siguen por esa versión anterior de ti y tú estás en un proceso de mejora. Y sabes que justo es el tema. O sea, trato de pelear constantemente contra esta caricaturización que nos obliga a redes sociales. O sea, constantemente mantengo esta mentalidad abierta de decir, dude, te estás caricaturizando tú solo, güey. O sea, Diego. Y a ver, güey. Y aquí voy a usar una frase de Michel Foucault. Sí, síguela hablando. No sé si escuchaste, güey, lo de Michel Foucault esta semana pasada, güey. Porque Michel Foucault, un pensador muy famoso, güey, que escribió libros como Castigar y Vigilar, muchos libros muy interesantes. Michel Foucault era homosexual, murió de sida en su momento, güey. Era así como el vato más subversivo de su época, güey. Y hace poquito lo cancelaron en internet porque el güey participó de un movimiento junto con otros grandes pensadores, Simón de Babóa, Derrida y la madre, firmando una carta sobre los derechos de los niños, ¿ok? Y uno de los artículos dentro de esa carta era un tema que tenía que ver con la edad legal de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, el vato ya ha muerto, güey, de hace casi un siglo, y lo cancelan, ¿no? De que por la moral de otra época, güey. ¿Qué implica una cancelación a una figura así? Quemar sus libros y... Sí, desvalidar su teoría. Ya. Decir de que no, pues entonces, si es pedófilo, entonces todo lo que dijo sobre la sexualidad no tiene valor porque era un pervertido. O sea, o sea, obviamente está su momento escueto. Y el tema ha salido varias veces en la historia, no es la primera vez que lo tratan de cancelar por eso. Pero el tema es que, y ve lo bonito que es esto. Él mismo dijo, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? ¿Cómo, güey? ¿Sabes? Y esa frase me la quiero piratear, güey. Es como que, ¿ustedes de verdad creen que yo leo tanto todo el día, todos los días, diferentes libros de diferentes posturas para no cambiar de opinión? Al revés. Ustedes me deberían de criticar si me quedo estancado, güey. Claro. O sea, es lo que debería de pasar. Si algo, o sea, si algo quiero que la gente vea de mí y trate de aplicarlo en su vida de manera práctica, es esta idea de mantener una cierta apertura hacia el futuro. Y una apertura hacia admitir sus propios errores y cambiar de opinión. O sea, eso se me hace lo más chido de todo, güey. O sea, y de hecho, y esto lo hago en práctica, ¿eh? O sea, es como que si discuto con alguien y yo también lo aplico. Si yo sé que estoy equivocado, digo, oye, tienes razón, güey, me equivoqué. Y si una persona está debatiendo conmigo y me dice, oye, tienes razón, te equivocaste. ¿Listo, güey? Sí. O sea, no soy el tipo de persona que, ah, ya ves. Y te lo recuerda constantemente. Jamás, güey. Jamás. Se me hace lo más tonto del mundo, güey. Es como que si una persona admite error, apláudele. Dile, qué bueno, qué chido. Ok, vamos a seguirle. ¿Listo? Sí. O sea, no hay ni que glorificarlo ni castigarlo, güey. Y es el problema de las redes sociales que se asume que la persona que está frente a una cámara es su versión final cuando no es cierto. Y a mí me pasa mucho. O sea, yo últimamente he categorizado mis ideas por el creativo en el que voy. Por ejemplo, el Roberto del creativo 40 tenía unas ideas bien diferentes al Roberto del creativo 108. Qué bueno, güey. Y tú mismo te das cuenta y ves esa distancia que hay, tanto intelectual como de ideas, en los distintos Robertos. El problema es que la red social aplana esa dimensión, güey. La aplana completamente. Entonces, si te retuitean algo del 2019, no ignora completamente ese proceso de mejorita continua en el que tú estás personalmente atravesando. Y más también porque, pues, digo, somos personas jóvenes. Digo, tú no tanto, güey. Tienes 38 años. Chumón, güey. O sea, para un güey de 28 años. Mis amigos millennials. Ajá. O sea, pero, pues, eres joven en el sentido de que vas a tener 50 años y probablemente volteas a ver al Diego de 38 y diga, no mames. Es un pendejo. Ajá. Entonces, también, también eso es, o sea, cómo balancear eso. Cómo, 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 cómo evidenciar más que estás en un proceso de mejora. Porque no hay forma de hacerlo tú, güey. No. Tiene que ser, tiene que venir de la audiencia, pero, pues, tampoco se le puede exigir a la audiencia. Y, 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 a ver, y quiero hacer dos comentarios porque justo ahorita que estabas hablando, güey, tuve un, esos flashbacks de guerra. Sacas el perrito que se queda así de Vietnam y la madre. Bueno, ahí tuve, tuve un momento de eso. Una, una de las cosas que yo siempre he criticado de, de la creación de contenido en redes sociales es que tiendes a transformarte en un producto, ¿ok? Y, pues, obviamente el producto se confunde con el personaje, tratarte a ti mismo como empresa, caricaturizarte. O sea, toda esta estereotipificación del ser, ¿sabes? O sea, toda esta mecanización del ser, el utilitarismo del ser, transformarte de una persona a capital humano o transformarte de persona a producto, ¿sabes? Objetificarte, perder tu subjetividad para volverte un objeto de consumo, ¿ok? O un objeto que consume, ¿ok? Entonces, lo raro es que justo lo que estoy diciendo es como si yo estuviera tratando de defender mi subjetividad a través del progreso. Entonces, yo estoy diciendo, mi manera de resistirme al sistema que me trata de transformar en un objeto es manteniéndome abierto al cambio, tratando de mantenerme lo más congruente con mi propia lógica de cuestionarme y cambiar de opinión y leer cosas nuevas. Y al mismo tiempo estoy pensando, es que, güey, eso hacen las empresas cuando hacen innovación. O sea, rebrandean el producto, meten mejora continua. O sea, casi es como que, fuck, güey. O sea, el lenguaje empresarial y la lógica económica es tan omnipotente que se ha vuelto muy cercana y casi indistinguible del comportamiento humano real. Donde realmente, yo creo que lo único que para mí sigue siendo como ese parte aguas es que el ser humano es un fin en sí mismo. Y la vida es un fin en sí mismo que no tiene utilidad. Pero el problema es que cuando te vuelves generador de contenido, aún tu vida privada se vuelve utilitaria en el sentido de que es contenido. Es que el problema de generar piezas de contenido o productos es que te forza a sumarizar y llegar a una conclusión. De todo. De todo. O sea, y cuando obviamente no tienes la información suficiente para llegar a una conclusión. Pero también, y esto, por ejemplo, sí se lo respeto mucho a Carlos, regresando un poco al tema del debate, que el güey se forza a sí mismo a darte este consejo práctico. Que obviamente es algo incompleto y no le hace justicia a la complejidad de todos los contextos al que se puede aplicar. Pero pues es algo en el que yo muchas veces peco también en el sentido, por ejemplo, mi libro, mi libro creativo. Súper práctico. Lo escribí cuando tenía 25 años. Yo creo que el Roberto de 38 va a decir, ¿cómo verga? A los 25 años se te ocurrió. Pero es necesario. Claro. Como el Roberto de 50 va a decir, ¿cómo verga el Roberto de 38? O sea, tienes que forzarte a tomar esa fotografía y dar una conclusión con los argumentos que tienes, pero también dando a entender que es una conclusión con información incompleta. Parcial. Parcial. Que toda tu vida estás condenado a lo mismo. Probablemente, digo, ahorita tenemos esta concepción de que a lo mejor 60 años ya es una persona grande. Si viviéramos 180 años. Claro, güey. 60 sería un güey de 30 años. ¿Qué sabes a los 15, güey? O sea, ¿quién publicaría un libro a los 15? De hecho, vi Rick and Morty hace poquito, cuando está en Ciudad de México. Está buenísima, güey. Y vi un capítulo en donde había como una especie de aliens que vivían creo que media hora. Entonces, para ellos tener 15 minutos era que, güey, esto no tiene 15 minutos. Es maduro. También está, pues este estándar en donde medimos la edad es completamente relativo. Y ve, y está bien raro porque la otra vez estaba platicando con Ernesto Castro, que es un filósofo español. O sea, si les gustan los temas de los que yo hablo y quieren hacerlos de verdad, vayan a seguir a Ernesto Castro. Es un tipazo súper inteligente, doctorado, tiene tu edad, güey. Doctorado en filosofía, es una máquina, güey. Pero sinceramente es de las personas más inteligentes con las que he platicado en mi vida, güey. Tengo un podcast con él, güey, está muy cabrón. Y Ernesto decía que él estaba trabajando en un libro igual que yo. O sea, yo también estoy a punto de publicar libros. Pero está todo también, él también va a ser un libro de euforismos, de aforismos. Y el mío va a ser de aforismos con poesía, ¿no? Y el vato me dijo que, oye, pues felicidades por tu libro. Y me preguntó cuántos años tenía. Y le dije 38. Me dijo, güey, qué presión. Y yo, ¿por qué? Me dijo, todos los grandes filósofos publicaron su obra Maestra los 38. O sea, Kant, Hegel, Descartes. Y yo de qué, güey, ni de pedo. O sea, yo pensando así de que, güey, todavía ni sale mi libro. Ya me da vergüenza. O sea, ya hay cosas. Es más, no lo quiero volver a leer porque me da miedo no publicarlo. ¿Sabes? O sea, ya literal ya lo veo como que, bueno, es una fotografía de mi manera de pensar de los últimos dos años. Hay cosas que ya han cambiado opinión. Pero es que sería mucho más congruente conmigo mismo sacarlo y decir, esta es la fotografía de mi pensamiento de los últimos dos años. Es que esa es la clave. Y esa es mi forma de darme paz, por ejemplo, con el creativo. Que ya tengo tres años de diferencia con ese Roberto y lo veo y ya no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero es una fotografía del Roberto de los 25 años. Tal cual. Con el nuevo libro que lo escribí el año pasado, ya no lo quiero leer porque ya... ¿Ves? Lo mismo, güey. Ya, ya, esa fotografía ya no soy yo. Ya no me representa. Exactamente. Y ahorita, y lo he dicho, se me hace hasta incesto el que el Roberto de ahorita se meta con el Roberto de antes. Claro, es injusto. Porque la fotografía va a ser, o sea, va a ser una mezcla entre los dos Robertos cuando no quiero que sea así. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, o sea, lo que me da un poquito de paz, aunque ya no lo voy a leer, ya lo voy a sacar, ya lo estoy cerrando. O sea, lo único que voy a poner al final es de los nombres de todas las personas que me apoyaron con el libro, güey. Y quiero poner el nombre de todas en la contraportada. Pero para mí, también es como una respuesta a toda esta gente que dice que, güey, o sea, ¿por dónde empiezo a leer? O sea, ¿cómo te alcanzo? Porque sí es verdad que le he dedicado mucho tiempo. Entonces, sí es verdad que para mucha gente que llega, me empieza a escuchar y dice, güey, o sea, ni cómo llegar, güey. O sea, ni cómo entender. Entonces, está cool porque si tengo una fotografía mía de los últimos dos años, es un resumen de decir, oye, dude, pues aviéntate. Es como, no sé, vas a ver Avengers Infinity Wars y no has visto ninguna de las otras movies. O sea, a lo mejor en YouTube vas a encontrar un video que hice toda la saga de Marvel en 10 minutos. Que no es para todos. Hay mucha gente que dice, es que, dude, aviéntate todo el trabajo completo. Pero para otros va a ser, pues primero aviéntate esto y luego si se te antoja, pues ya te avientas todas las movies. O sea, lo que quiero hacer con el libro es eso. Es darle a la gente como una foto de lo que fue mi pensamiento, mis proyectos de investigación intelectuales de los últimos dos años y ya, pues, de aquí en adelante el que sigue, güey. O sea, y qué chido poder decir, ese Diego ya quedó atrás, vamos a hacerlo para adelante. Y ahorita que hablabas de este tema y conectando con el tema de la cancelación del pasado, Aristóteles decía que hay tres tipos de discursos. El discurso judicial, el discurso apreciativo y el discurso deliberativo. El pasado se juzga, el presente se aprecia, el futuro se delibera. Pero ve qué chido, güey. O sea, es que, cabrón, todo está en platón, güey. O sea, es tipo, desde que dices, el pasado se juzga. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó, no lo puedes cambiar. Puedes juzgarlo de diferentes maneras y puedes emitir juicios de valor sobre un evento que ya terminó. El presente se aprecia. Se aprecia porque, pues, es algo que estás, es como un presente que está siendo apreciado por los sentidos. Y el futuro se delibera. Porque es libre, porque es abierto, porque pueden pasar cosas que no puedes predecir. Entonces, del futuro se tiene que deliberar. Pero ve que seguido... ¿A qué se refiere con deliberar? Deliberar es hablar abiertamente. O sea, deliberemos... ¿Especular? Especular. Deliberemos las posibilidades, ¿no? Pero lo chido es la palabra liberar, porque es deliberar, ¿no? Y ve que seguido hacemos la mezcla de los discursos. Juzgamos el futuro, deliberamos sobre el pasado, apreciamos el futuro. O sea, acaso es como que, dude, es el discurso equivocado. O sea, estás usando el lenguaje equivocado para referirte al tiempo equivocado. Y esto está desde Platón, güey. O sea, y es como que una vez que lo leí dije, fuck, de que tiene todo el sentido del mundo. Porque hay tanta gente tan enganchada en juzgar el futuro, en lugar de juzgar el pasado, apreciar el presente y deliberar sobre el futuro. ¿Qué tendría de malo juzgar el futuro? Porque no tiene sentido. Pero, por ejemplo, la frase que dices tú de no llegues con vergüenza al futuro, ¿no crees que sea una forma de juzgar el futuro? No, que no llegues con vergüenza al futuro, más bien es como que consideres las decisiones que tomas hoy. O sea, es más que nada orientada al presente. Sí, es más que nada orientada al presente, definitivamente. Porque no tienes como saber cuáles van a ser las cosas. Por eso defiendo tanto la idea de la duda y la flexibilidad mental. Por eso, esa frase me gusta mucho, pero también me causa ese problema interno. Porque, o sea, y lo hemos hablado en el tema de la singularidad. A lo mejor imagínate que la especie humana se erradique y este cuerpo carnoso que tenemos ya no existe en 100 años. A lo mejor nosotros, lo que sea que seamos nosotros, vamos a ver como una buena decisión el que haya pasado todo eso. Entonces, el no llegues con vergüenza al futuro se vuelve irrelevante. Sí. Porque la vara con la que juzgamos el presente en el futuro es una estupidez, güey. Y a ver, depende del tiempo. Depende del tiempo. O sea, depende cuánto vivamos, de qué tan transformacionales son los cambios que nos toquen vivir. O sea, yo creo que hay gente que, por ejemplo, que vivió antes de la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra, pudo haber llegado con mucha vergüenza al futuro. O sea, me imagino una persona... Alemania, güey. Alemania va... Lutera, güey. Es increíble que todos lados volteas a ver y es alemana pidiendo disculpas. Disculpas a este grupo de personas. Disculpas a este grupo de personas. Terrible, güey. Ese es el tema. Sí. Y hay otras generaciones que son de que, pues, güey, yo viví toda mi vida en Inglaterra y lo más subversivo que hice fue escuchar música de Sex Pistols. O sea, que es como que, pues, llegas con vergüenza al futuro, pues, eh, no tanta, güey. Es que, pues, la vergüenza también es algo que está completamente... Es una variable local, la vergüenza. Y lo que quiero evitar con esa frase, más que el día a día de que, ay, no, pues, entonces no hago nada porque tengo miedo de llegar con vergüenza al futuro. No, a ver, siempre te vas a arrepentir de tus actos. No quiero hablar de esto. Esa frase va específicamente por los pipelines de radicalización ideológica. Porque ahorita hay pipelines de radicalización ideológica a los dos caminos en YouTube. O sea, tú puedes empezar a ver, oye, vi un video de Peterson, chido, me gustó. Y luego me metí y vi uno de Ben Shapiro, lo vi, me gustó. Y luego vi uno de Alex Jones, lo vi, me gustó. Y, vato, te fuiste por el pipeline de la derecha, güey. O sea, te fuiste. Y de la izquierda igual te puede pasar. O sea, viste uno no sé qué. Y luego Hassan Piker. Y luego viste a un radical. Y luego viste el güey, el Hasim, el vato este iraní que es comunista. Y te fuiste por el pipeline, güey. Y adiós. Y justo, Alemania, güey. O sea, dude, mucha de esta gente era como que, güey, pues yo trabajaba en un campo de concentración y yo llenaba tablas de Excel, güey, sobre la eficiencia del uso de los recursos, güey, para las cámaras de gas, güey. ¿Really? O sea, que eso más bien es la pregunta. La pregunta va más hacia allá, hacia esta radicalización ideológica. No tanto en cómo te conduces en el día a día. Porque, pues, a ver, yo mismo, güey. O sea, yo llego con vergüenza al mañana, a todo el futuro, güey. Sí, güey. Sí, pues está bien, güey. ¿Qué contenido consumes tú ahorita? O sea, que lo hemos hablado que no tienes como que referencias de contenidos. No sabes cómo abordar bien este tema. Y apenas literalmente estás en este proceso de llegar como... Ya estás subiendo clips que tuvimos esta conversación, güey. Sí, sí, sí. Que digo, quiero dejar documentado, güey, que Roberto probablemente es la persona que más me ha enseñado en cómo sacarle provecho al contenido de redes sociales. La neta, güey. O sea, tu manera de instrumentalizar todo, de hacer sistemas. O sea, no saben ustedes la cantidad de ingeniería que hay por detrás de este programa. Y, güey, creo que la gente te lo debería reconocer más, güey. A mí me parece, güey, y si quieres desviamos un poquito porque siempre he querido platicar de esto contigo. Me parece que tu éxito es mucho más multifactorial de lo que la gente te ha creído. ¿Sabes? O sea, porque... Y de hecho, la otra vez estaba hablando con mi esposa sobre esto, güey. Y Ale ve tus programas, güey. Y Ale es psicoanalista lacaniana leída, güey, súper densa y se avienta tus programas. Y Ale me dice... Saludos a Ale. Y Ale me decía, es que Roberto tiene algo muy especial. O sea, Roberto es una persona muy inteligente, no es radical, puede platicar con personas de cualquier tipo y hacer una plática interesante. Y eso es un talento muy cabrón, güey. Y creo que esto, sinceramente, mucha gente te lo reconoce. O sea, creo que esto todo el mundo que te ve dice, güey, es que qué chido que Roberto se pueda aventar una plática de física cuántica y al siguiente ir a hablar con un rapero y luego con un luchador de MMA y luego de que... O sea, de lo que sea. Y te avientas unas pláticas muy chidas. Y siento que funcionas muy bien como el interlocutor. De que la gente le dice, es que Roberto hace las preguntas que yo haría. O Roberto me representa en ese discurso. Entonces está bien fácil que la gente se identifique contigo porque aparte eres un buen tipo, eres amable, eres educado, güey. Permites que la gente se exprese, haces buenas preguntas, guías la conversación de una manera inteligente. Pero lo que quiero decir es que eso se me hace que es solo una parte de tu éxito. O sea, está toda la parte que la gente no ve del iceberg. Es la parte técnica. Que es, o sea, ustedes no tienen ni idea, para los que están viendo esto, la cantidad de inteligencia que hay por detrás de lo que hace este vato, güey. O sea, en la neta, todo lo que hay por detrás de tus sistemas, tu control, el origen. O sea, la magia de escoger los clips, de escoger los temas, de estar vinculados también a los temas masivos, ¿no? Decirle que, oye, pues el rap tiene toda una cultura a la cual no se le está dando exposición, no han platicado con ellos de la manera adecuada y pues vas y haces el engagement de esa manera. Entonces, o sea, la neta, o sea, creo que no sé si a alguien te la habían mamado así. Si a alguien ya te la habían mamado así en público. Pero no, me parece necesario, güey. Porque, o sea, qué raro que estemos en un momento donde tu podcast va volando a ser el mejor podcast de México, güey. Si es que ya no es. Y, o sea, merece reconocimiento, güey. O sea, merece reconocimiento porque, pues el entrevistador es el que, pues, güey, te estoy dejando hablar 10% del tiempo. Sí. Y esto es por ti. O sea, yo aquí nada más estoy llenando el vacío del silencio, güey. No, al Chile, muchas gracias, güey. Y digo, regresando al tema de tu contenido, la neta, eres una persona que, yo sé, me tocó platicar por primera vez con ti en un podcast y fue una sorpresa que hay. O sea, tienes demasiado fondo y simplemente es encontrar la forma correcta para poder transmitir estas ideas. Y también me siento muy identificado con los problemas al que tú te enfrentas. en decir que, güey, es que no puedo sumar esa una en cuatro minutos. Sí. O sea, esas mismas, esas mismas como inseguridades reduccionistas las enfrento yo, pero pues siento que muchas veces estos clips o estos pedacitos sirven como una punta del iceberg para que la gente se sumerja después. Son como trailers de ideas, güey. No, y te soy sincero. O sea, yo tenía, pues digo, tú te acuerdas, güey. O sea, tú me cambiaste esa idea. En el sentido, yo tenía toda la resistencia del mundo de que yo no lo quería hacer porque yo decía que no es justo que alguien se tenga que chutar un libro de 500 palabras y que tú le puedas hacer un resumen de cuatro minutos, güey. Pero pues es verdad, realmente nunca lo va a sustituir. Y cualquier persona seria lo sabe. Lo que está chido es que es justo es el tráiler, ¿sabes? Claro, es un tráiler. Sí. Es la manera en la que me da paz esto. Es el tráiler porque pues la gente es de que, o sea, y de nuevo, no todo el mundo tiene que leer a Hegel, güey. La verdad, es una estupidez pensar que todo el mundo tiene que leer a Hegel. Hay mucha gente que está haciendo otras cosas más importantes. O sea, hay pintores, ingenieros, doctores, güey, que están haciendo cosas mucho más importantes que leer a Hegel. Seguramente. ¿Aún así les ayudaría? Sí, pero no lo tienen que leer. Entonces, mucha gente va a ver el tráiler y va a decir, ah, se me antoja ahora sí, güey. Y hay mucha gente que va a decir, ah, me sirve de manera práctica y lo voy a sacar de contexto y lo voy a usar. Está bien, ¿no? Lo que creo que sí es que, a ver, y lo que sí me deja mucha paz, güey, lo que me da mucho orgullo de todo lo que pasó es que filosofía y debate fue trending topic dos semanas en México. Sí. Ese peón ahí me lo quita, güey. O sea, eso sí, güey, I tap myself in the back, güey. Es que, güey, o sea, tienes el fondo y aparte, no tienes la forma adecuada en el sentido que todavía no clipificas, digo, ya lo estás empezando a hacer. Ahí, güey, dame chance, dame chance. Pero sí tienes una forma muy cabrón en el sentido que eres una persona bien entretenida, güey. O sea, te ríes, tienes un sentido del humor bastante oscuro, güey. Sí. Entonces, eso es, o sea, es nada más ponerle el encuadre correcto. Ya sé, güey. Y aparte porque es muy natural. O sea, yo te conozco, hemos platicado fuera de cámara muchas veces, güey. Entonces, es nada más, o sea, yo realmente sí siento que estás a punto. O sea, tienes el fondo suficiente y la forma también suficiente personal. Es pulirla. Para llegar a un nicho y ser una persona que no hay ahorita una representación así en México, güey. Y la, o sea, la prueba está en que tuviste este... Un momento, güey. Este momento en el que llamó completamente la atención por lo mucho que es. Siento que tú ya lo normalizaste. Como que dices, ah, pues así soy. Pero en el mainstream mexicano no es normal encontrar a alguien así, güey. Sí, sí lo noté. O sea, sinceramente como que sí. O sea, hasta me tuve que, de que, ¿sabes? Como que no te la creas, no te la creas, no te la creas. Porque digo, yo soy muy inseguro, güey. O sea, yo soy muy inseguro. O sea, yo dudo mucho de lo que sé y dudo mucho de mis ideas. Y siempre estoy como, híjole, güey. Sí he leído sobre temas. Hay temas de los que conozco bien. Pero aún así es como, no vaya a ser. La estoy cagando, no vaya a ser. Entonces, no me la creo mucho, güey. Pero regresando a lo que decías, porque creo que va conectado al tema. De qué tipo de contenidos consumo yo. Y para mí fue extraño. Porque sigo leyendo mucho como un animal, güey. Acabo de regresar del DF. Compré tres libros nuevos. Estoy leyendo en promedio como un libro por semana, más o menos todavía. Leo normalmente una hora en las mañanas. Lo primero que hago cuando llego a mi oficina es leer una hora. Y siempre leo en las noches antes de dormir. Entonces, en total leo como, en promedio, dos a tres horas por día. O sea, estoy leyendo todo el tiempo. Y me gusta mucho. No repito libros. Es muy raro que repito un libro. ¿Lees libros físicos? ¿Escuchas? ¿Kindle? Físico. Físico. Me gusta sentirlos. De hecho, güey, fuimos a una biblioteca de libros usados en la Juárez, güey. Poca madre, güey, en el DF. Lo te voy a llevar, güey. Tienen de todo, güey. El olor a libro viejo, güey. No, Roby. O sea, literal pensé, güey, en sacar un perfume que se llamara Smart is the New Sexy, güey. Con olor al libro viejo, güey. Saludos a las cuentas de mamadores que nos están clipificando, güey. Perfume del libro viejo. Siempre salimos, güey. Perfume del libro viejo. A mí se me hace un honor salir en S de Mamador, güey. O sea, no sé si Mamador sabía, pero una de mis metas era Make Smart the New Sexy. O sea, siempre lo dije desde que empecé con este tema, que era que qué chido, güey, si la gente empezara a admirar a los demás por lo que saben y por lo que piensan y no por lo que tienen. O sea, qué raro que digan en S de Mamador que un vato que... Ah, estoy leyendo a Bukowski mientras me tomo un whisky, que es lo que me pasó a mí. O sea, posteo una foto tomándome un whisky leyendo a Bukowski y estos vatos de que... Ah, es de Mamador. Pero un vato, güey, que postea fotos en su Lambo, güey, con sus tenis Gucci con sangre y nunca ha hecho nada en su vida y heredó toda la lana, no es un Mamador. O sea, es como que... ¿Por qué la intelectualidad es de Mamadores, güey? O sea, está bien. La neta, la cuenta está chingona. Yo los mamo. Me he mensajeado con ellos y les digo que es un honor salir en S de Mamador. Deberíamos de normalizar ese pedo de que más gente dijera de que, cabrón, todo descartes este fin de semana. Es de, qué vato, qué pedo, te mamaste. Pero creo que también se da mucho cuando, o sea, se presume a lo que sabes que no es cierto de una persona. Ah, bueno, eso sí. Cuando es falso, cuando es falso se dice. Ahí es cuando está... Mi pedo. El problema es que otra vez llegamos, las redes sociales no le hace justicia. Ajá. O sea, no te da esa dimensión de... O sea, yo no sé si lo leíste o no. Güey. Yo te estoy creyendo, güey. Bueno, yo le oposía todos los días, es lo más culero. O sea, yo podría, si quisieran, salgo de S de Mamador a diario, güey. O sea, todos los días hago algo que juzgarían que es de Mamador, te los aseguro. Guato, hago origami, güey. O sea, imagínate, repente, aquí haciendo origami, te mándame un vino. Es de Mamador, sacas. Pero pues de todos modos es lo que me gusta que haga, güey. No, sí, sí tienes estos elementos como muy... Mamadores. Mamadores de tu personalidad, pero la resaltan, o sea, siento que es algo bueno, güey. Sí, sí. Regresando al tema del pedo que tuviste en Instagram, de que te censuraron la cuenta o te la delimitaron, ¿qué pasó, güey? Mira, específicamente, ese mismo día que tumbaron los dos videos, y fue lo que te dije que se me hizo raro, la coincidencia. Tumbaron los dos videos y al mismo tiempo yo abría mi Instagram y no lo podía usar. Me salía así de que mil pantallas de tu cuenta ha tenido actividad irregular, estamos limitando tu número de acciones. Pero salían tipo mil cuadritos. ¿En Instagram? En Instagram. Mil cuadritos, güey. Entonces fue un mass report. ¿Cómo que mil cuadritos en dónde? Sale un pop-up. Ah, ok. O sea, sale un pop-up que dice de que hemos limitado el número de acciones que puedes tomar en Instagram. Y le picabas y volvía a salir otro. Y volvía a salir. No mames. Pero al punto de donde ya no le podía picar. O sea, donde salían tantos que yo no podía cerrarlo lo suficientemente rápido. Entonces no podía usar Instagram. A mí nunca me salió eso, güey. Güey, fue un bot-attack. O sea, me consta que fue un bot-attack. Porque lo que hice fue levantar el teléfono con dos amigos que están muy bien conectados en diferentes lugares del mundo. Y dije, güey, paro, güey. Porque le hablé a la agencia y le dije a la gente de la agencia, oye, güey, hablen con Instagram. O sea, esto no es normal. Porque mi cuenta no está bloqueada. ¿Grabaste eso en el celular? Grabé video. Ah, se quedó en Twitter. Subí el video a Twitter. Ah, bueno. Sí, lo voy a buscar, te lo paso. Entonces, tengo ese videíto porque, pues, digo, un amigo mío, Simón Levy, muchas gracias, güey, hizo una denuncia pública. Dijo, quiero hacer una denuncia pública de que hay un ciberataque a la cuenta de Diego Ruzarín. Y puse, y para que vean que no estoy diciendo nada, aquí está el video. O sea, mi cuenta no está bloqueada. Te puedes meter y vas a ver todo mi contenido. No me tomaron ningún video, pero, o sea, me están tratando de atacar, ¿no? Entonces, pues... Qué raro, güey. O sea, yo nunca había escuchado un caso así y más en una plataforma tan robusta como Instagram. Güey, sí, güey. O sea, si fuera un sitio de internet, se puede. O sea, es muy fácil mandar ataques. Es un DDoS de Attack, ¿no? Sí, es un Massive. Es un... ¿Cómo se llaman estos pedos? Hay unos que mandas puros pings al sitio. Hasta tumbarlo. Sí. DDoS Denial of Service. Pero tiene otro nombre. Pero bueno, sí. Bueno. O sea, en Instagram nunca había visto eso. Me hicieron un Mass Report. O sea, seguramente contrataron un servicio chino de que un millón de cuentas me reportaron al mismo tiempo, güey. Entonces, como todas me reportaron al mismo tiempo, me parecían los pop-ups del banner, ¿no? Entonces, hablé con un par de amigos y me dijeron de que, oye, güey, pues tipo, el request para esa cosa salió de México. Me dieron el ping. O sea, me dieron de que de dónde salió. O sea, ya lo vimos. Fue de que, güey, sí fue mala leche de alguien de aquí, güey. O sea, que o sea... O sea, alguien de México te mandó un... Sí, sí. Sí, de mala leche me mandaron joder. Así, tal cual. ¿No? Entonces, pues ya, güey. O sea, total, güey, para no hacerte el cuento demasiado largo, pues... Pero eso, ¿a quién más le ha pasado, güey? O sea, en Instagram... No tengo idea. Seguramente alguien, ¿no? Yo nunca había escuchado algo así, güey. La madre que voy a ser el primer juan. Sí, güey. Qué mal, güey. Y por una tontada, sacas. Sí. O sea, y a ver, y justo. Y de hecho... Pero a ver, hablaste con estas personas y te dijeron que sí era un ataque organizado de México. Sí. ¿Alguien? O sea, alguien... Que el IP que pidió el ataque fue aquí. ¿Quién te dijo esto? ¿Los de Instagram? No, mis compas. Ok, ya. O sea, y de aquí, de aquí, de Monterrey. Ok. Sí, entonces... O sea, te dieron la IP de Monterrey. Me dieron la IP de aquí, dijeron, de aquí salió. O sea, casi... O sea, no me dijeron el nombre porque dijeron que es too much llegar al nombre, no hay seguridad, pero salió de una cuenta tal cual. Aquí está el IP, fue de acá. ¿No? Entonces, pues digo, no me dijeron exactamente... O sea, no me dijeron que fue Carlos, para que no se hagan ideas. O sea, no me dijeron que fue Carlos. Pero pues yo, invariablemente, me quedé que, güey, qué coincidencia que tumban los dos videos. O sea, sonaba como que lógico, güey. Entonces, lo primero que hice, y la neta, güey, o sea, buen pedo, le marqué a Carlos. O sea, agarré el teléfono, le marqué y le dije, oye, Carlos, yo absorbe el video. Pues ya, güey, no hay pedo. Déjalo abajo. No me interesa. O sea, la neta, no me interesa la grilla, no me interesa el morbo, no me interesa la mala leche, güey. Tú sabes que, pues, yo no tengo personalmente nada contra ti. O sea, por más que pueda criticar lo que haces y por qué lo haces, yo personalmente contra ti no tengo nada. Que es muy diferente hablar de ideas a hablar de personas. Entonces, él me dijo, no, gracias, poca madre, güey. Se quedó abajo el video. Y le dije, oye, y lo otro es el tema del report, güey. Y la neta le dije, no me consta que seas tú, pero pues se me hace muy mal pedo. Y le propuse, ¿cómo ves? Si hablamos después de que, porque está de vacaciones, si hablamos cuando regresas de vacaciones y le enseñamos a la gente que, pues, no hay mala leche entre nosotros, güey. O sea, que no quedó ninguna enemistad ni nada, güey. Porque creo que, y ahí te va. Y existe la posibilidad de que haya sido un seguidor de él. Sí. O alguien de su equipo, güey. ¿Te has metido en otros temas que digas que moviste ciertas cosas? Nada, güey. ¿No? No, no, no. A ver. ¿Tienes un podcast ahorita con... Con Simón. Con Levi, que también tratan temas... Pues, es un poco controversial porque es una ideología política, o sea, compleja, que la gente es muy... A ver, hay mucha... Hay una minoría radical que es muy en contra de lo que estamos haciendo. Pero es normal. O sea, siempre que tratas de hacer un cambio, güey, por más que tengas las mejores intenciones del mundo, van a haber reaccionarios. O sea, los reaccionarios tienden a... Ah, ¿quieren subir el salario mínimo? ¡No! ¡Es el fin del mundo! ¡Paren todos y no nos vamos a morir! O sea, que es como que, dude, neta, o sea, estoy abogando, güey, para que paguemos sueldos un poco más dignos. Si te atacas a ser el fin del mundo, tienes pedos. O sea, por eso digo, democrático, materialista dialéctico, de izquierda. Estas personas que te dijeron lo del ataque y te lo verbalizaron como un DDoS, este... ¿Qué son? O sea, son que... Están, tienen una agencia de... Uno trabaja con inteligencia, pero en otro país. Ok. Sí, o sea, es una persona que está muy metida en el tema de inteligencia y tecnología, en otro país, y él fue el que me dijo que, o sea, te puedo dar el IP si quieres. Pero, o sea, ¿cómo pudo sacar el proceso técnico para entrar a la infraestructura de Instagram? No le pregunté. No, quiero saber. I don't want to know. Qué loco, güey, ¿no? Ah, pues, ¿para qué? Quiero saber, güey. O sea, le dije, no, o sea, no, y le dije... O sea, más bien lo que le pregunté es qué puedo hacer y si debería estar preocupado. Y me dijo, no, no tienes por qué estar preocupado. De hecho, después hablamos con... Creo que, bueno, yo no hablé directamente, pero un amigo mío habló directamente con el director de Facebook México. Y el director de Facebook México dijo, sí, de hecho. O sea, su cuenta tiene un chorro de reportes pendientes de gente que lo reportó, pero no está bloqueada. Entonces, cuando hicimos la denuncia pública de que, oye, güey, pues, es que fíjate, o sea, le mandaron un bot attack. Y ahí está, y tú lo tienes de tu lado, de que tiene un chorro de cuentas que lo están atacando. Entonces, pues, ya quitaron el bloqueo. Y a las dos horas que colgué el teléfono, a las dos horas ya no había nada. Y de nuevo, o sea, no creo que haya sido Carlos. Y no queremos mandar gente. De hecho, lo que no queremos propagar en este podcast es hate. Totalmente, güey. Súper importante eso. O sea, lo último que quiero es de que, ah, y de hecho me dijeron, o sea, otro compa que también es medio pesadito. Me dijo, ¿te quieres vengar? Y yo, es que no, güey. Lo último que quiero es seguir con él. Para nada. O sea, aquí, mientras más se termine mejor, güey. No, y es un juego en el que van a perder todos, güey. Todos, güey, exactamente. Todo el mundo. O sea, te vas a chingar a alguien, pero te vas a chingar a tierra. Entonces, en lugar de estar dos bien, vas a estar dos chingados. Sí, o sea, en mi mente, ¿qué fue? Seguramente alguien muy ardido del debate, o una persona a lo mejor que yo bloqueé, o una persona que salió dañado de algo que yo dije, me vino a hacer un daño. Eso es lo que yo pienso, la neta. Y el Chile no trascendió. Chance fui yo, güey. Chance fuiste tu hijo, tu pinche madre, güey. Este podcast no es una coincidencia. Ahorita voy a revisar tu IP, a ver si fuiste tu ojete. Ahí tengo el IP apuntado. Oye, ¿y esto fue solamente en Instagram? Fue solo en Instagram. Sí, o sea, Instagram y Facebook, porque es la misma cuenta. ¿Vuelves a subir el debate? ¿El debate lo tumban también? El debate lo tumban también. ¿Te llevó un strike también en YouTube o no? No, nada más un aviso y lo bajé. Ah, ok. Ahí sí fue muy tranquilo de que nada, no tengo pedos. No lo quiero, la neta. Sí. Ni monetizo mi YouTube, güey. ¿Por qué no monetizas? No sé, de hecho fíjate que es un tema que he estado pensando mucho. O sea, creo que lo voy a monetizar, porque aparte si no monetizas, YouTube no promueve tus videos, güey, que yo no sabía eso. Sí, a YouTube, por ejemplo, este podcast que tiene no sé cuántos anuncios, YouTube lo va a promover más porque tiene anuncios. Exacto, eso yo no lo sabía, güey. Y la neta, o sea, he crecido mucho en YouTube. Bueno, yo tampoco estoy seguro, nada más me llegó ese rumor y tiene sentido, ¿verdad? No, 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 varia gente me ha dicho. O sea, que YouTube, oye, ellos ganan con los views de tus clips, o sea, de tus ads, güey. Entonces, si tienen más ads, pues a ellos les conviene, güey. Entonces, pues digo, la neta, o sea, sí pienso monetizar, no era totalmente a favor de la idea de monetización, porque creo que sí hay algo ahí como que, bueno, antes mi idea de modelo de negocio es que yo ganaba dinero de otras formas. Daba conferencias, vendía consultorías, o sea, como que hacía mi trabajo más como que con lo mío personal, con capital intelectual, ¿no? Pero esta parte de generar contenido, la neta es que sí, siempre lo he hecho por gusto. O sea, nunca fue un tema así como que, ah, es que este es mi trabajo, de esto quiero ganar dinero. O sea, siempre me generó como ese problema. Pero la neta te das cuenta que no solo las plataformas te castigan, más bien, no solo te premian por hacerlo con ads, sino que te castigan si no lo haces, güey. Claro. Y eso fue lo que ya me quedé como que, ay, güey. Pues es que la neta es darte cuenta de que estás jugando un juego, güey. O sea, estás jugando un juego y aparte, mi forma más sana de hacer, lo que también tuvimos una discusión de esto, Bantier, es divorciar los dos. O sea, pensar en el contenido como algo en el que no está, no está, o sea, ejemplo, ahorita por mi cabeza no está, no está. Si este clip va a ser viral o no. Ajá, no está, no está pasando el que vaya a clip y ahora ya la cagué porque ya rompí la, ya rompí la ilusión, ¿verdad? Va, termina. Pero, pero, una vez que se genera ese podcast, ahora sí es prostituir, clipificar, poner anuncios, pero es divorciar a esos dos. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que le podría ir mejor a este video si le pongo un título amarillista, pero no lo hago. Claro. Porque está divorciado de esa parte. Claro. Sin embargo, con las limitaciones que yo me puse por un código moral que tengo yo. Sí. Después estiro, o sea, llego a los límites de esas limitaciones que yo mismo me puse y juego este juego de distribución y de, del algoritmo de las redes. Y me parece muy, muy prudente cómo lo haces, güey, porque justo el problema es ese. O sea, es, y te acuerdas que te conté la historia esta de la chava que es escritor en España. Sí. Sí te conté, ¿no? Digo, lo voy a contar rápido para que la gente lo escuche porque es una historia muy chida. De hecho, Ernesto Castro es el que la entrevista, güey. Y la de esa entrevista está a poca madre. Y él le pregunta a la chava, es una escritora española joven, güey, que tiene varios premios de literatura. Es una pistola la morra, güey. Y le pregunta que, oye, ¿cómo escribirías? Sí, hablando. O sea, ¿cómo escribirías si no tuvieras que ganar dinero o ganar premio con lo que haces? O sea, con lo que escribes. Y la morra le dice de que, güey, es que esa es la pregunta fundamental. Porque ella misma dice, deja tú mi proceso consciente de voy a empezar un libro nuevo y me pongo a pensar a qué le gustan los jueces, ¿sabes? O sea, ya desde ahí. O sea, y tú tienes ese arquetipo de lo que tú crees que le gustan los jueces, de lo que has ganado premios antes, de cómo es tu propio estilo, de esta intención entre ser subversiva versus la expectativa, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente rentable para poder pagar la renta y poder comer de tu trabajo. Entonces, ella dice, deja tú esa parte consciente, la inconsciente, güey. O sea, porque tú no sabes. Lo que no sabes que no sabes, igual te afecta, güey. Claro, no, definitivamente hay un inconsciente pensando en todo eso aunque lo quiera suprimir. Exactamente. Sin embargo, la neta, y también es gracias a la posición en la que está el podcast y todo esto, no necesito que un podcast, o sea, con la gente que ya me sigue, ya con eso puedo yo sacar un libro y aunque no sea un éxito comercial, ya con eso puedo vivir y justificar y seguir haciendo lo que te gusta. La línea en la que, no mames, si no me va bien, dejo de vivir de esto, ya la tengo muy cubierta. Muy cubierta. Entonces, eso me da también tranquilidad. Sé que es una posición de privilegio, o sea, que mucha gente no está en esa posición. Sin embargo, yo sí estoy y sí la aprovecho en el sentido de que podemos hablar de drogas psicodélicas ahorita, a pesar de que nos va a llevar la chingada en Facebook, nada más no lo monetizo y no lo clipifico. Y ese es otro de los motivos por los cuales tu contenido está con madre, ¿sabes? Porque creo que mucha gente al principio tiene que jugar el juego de prostitución para poder hacerlo su profesión y eso los mete al mar de tiburones, güey, donde está todo el mundo tratando de subir el pico de la pirámide y es como que, güey, todos peleándose contra todos porque es que, pues, deja hablar de este tema súper controversial y son innecesariamente controversiales, no logran crear empatía, no crean un buen debate, una buena plática de compas, que se sienta como, güey, a mí me encantaría estar sentado en esa mesa teniendo esa conversación, porque todo el tiempo estás atrapado en puros clips de amarillismo, podcasts tóxicos, güey, gente que crece criticando a los demás, güey. ¿Sabes? Que es donde la raza realmente no quiere estar, pero es el hustle del principio, güey. Y como tú llevas tanto tiempo haciéndolo y aparte fuiste muy sistemático, muy humilde también con tu manera de ser, con tu estilo de vida, güey, no eres un cabrón consumista, o sea, yo que te conozco personalmente, o sea, no es como que andas, o sea, tienes un estilo de vida chido, haces las cosas que te gustan, güey, pues fuiste construyendo eso y ya llegas al punto donde dices, güey, ¿sabes qué? He hecho esto tanto tiempo y lo he hecho tan bien y de una manera tan pulcra, tan eficiente, que pues ahorita ya lo puedo hacer, güey, ya no me preocupa, güey. Es que esa es la gran diferencia y eso es lo que me gusta mucho comunicar, güey. La neta, no necesitas tanto para poder vivir... De lo que te gusta. Ajá. Y holgadamente lo que te gusta. Que es lo que dices en creativo, de hecho. El problema es que, por ejemplo, yo conozco gente que tiene a lo mejor muchos más seguidores que yo, tiene muchos más seguidores que yo, pero sin embargo su proceso creativo integral no es tan eficiente que viven al filo, güey. O sea, penitas la... Y entiendo también que ese proceso de mejorita continua se dio porque nací en una posición de privilegio y claro que... O sea, viví con mis papás, güey, me pude experimentar en mi prepa y en mi carrera porque no tuve que meterme a trabajar porque mis papás tenían... Todo eso lo entiendo, güey. Sin embargo, sí creo que... Hoy es mucho más fácil que antes, inclusive. Claro, güey. O sea, no tienes que tener tantos privilegios como tenías que tener antes para poder alcanzar algo así, güey. Sí. Y digo... Mira, se me hace un buen ejemplo. No sé si lo conozcas. Y de hecho, si no lo conoces, lo deberías de invitar, güey, a César de Esquizofrenia Natural. Me lo han recomendado mucho, güey. Deberías de platicar. César es un tipazo. Si nos está viendo, güey, un abrazo a César, güey. Tiene dos canales, Esquizofrenia Artificial y Cordura Natural. Y los dos canales son de que medio millón cada uno, güey. O sea, son canales chidos. Y su contenido está muy cool. Es un vato muy culto. Y la historia de César está chingona, güey. O sea, no quiero quemarla. Me encantaría que lo pudieras invitar a platicar con él. Pero César es una persona que empezó con mucho desprivilegio. O sea, con una carencia muy grande. Y por pura convicción, inteligencia, huevos y un trabajo muy congruente, el vato ahorita tiene una buena calidad de vida, vive muy bien y hace lo que le encanta, güey. Y es un cabrón súper dedicado. O sea, siempre lo veo de que el güey le mete horas y horas de edición a sus videos y está muy enfocado en YouTube, güey. Entonces, concuerdo contigo. O sea, creo que como eran las cosas antes de redes sociales a como son ahorita, la barrera de entrada es mucho más baja. También al mismo tiempo hay mucha más competencia. Sí. O sea, digo, y siento que también es complicado que la gente mantenga algún tipo de honestidad con uno mismo, siendo que redes sociales no necesariamente premia eso, a menos de que sea en un nivel muy alto, ¿sabes? O sea, o al menos de que tenga, es que el pedo es la forma, güey. Sí, pues sí. Y es un debate interno que yo he tenido por muchos años, el, 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 pues obviamente, o no obviamente, pero yo toda mi vida he premiado mucho el fondo sobre la forma, pero es, unos tan relacionados es lo mismo, te empiezas a dar cuenta que la manera en la que comunicas las cosas dice mucho también de la forma en la que, en el, del fondo en el que tienes. Sí. Y también que es necesario acoplarte a la forma correcta y que la forma para mí es 100% negociable y el fondo no. O sea, yo parto con esa premisa. Para mí la forma es negociable. Si el día de mañana los podcasts se van a la chingada. Te cambias de forma. Vienen hologramas, voy a hologramas porque la forma, me vale madre la forma, güey. Sí. El chiste es el fondo. Entonces, la forma es este carrito en donde metes a tu fondo y si el carrito deja, se vuelve obsoleto, no lo cambias. Te cambias, te vas a una moto, güey. Y eso es lo que me costó mucho tiempo aceptar y, y porque sí, obviamente me encantaría, a mí me hubiera encantado vivir de mi blog escrito y no tener que aparecer a cámara. Digo, me tocó este accidente bonito que fue el podcast que me gustó mucho y era un formato que en su momento no lo tenía pensado, pero a mí me hubiera gustado que con mi blog escrito que empecé en el 2009 pudiera vender libros y pudiera. Ya con eso, güey. Sin embargo, me di cuenta que esa forma ya estaba, ya estaba obsoleta. Ya estaba obsoleta, entonces tuve que emigrar. Y ve qué raro, güey. O sea, yo creo que el primer video viral que tuve fue el de forma contra fondo. O sea, fue el que grabé con Nayo Escobar, de hecho, si no me equivoco. Y fue un, fue una, fue un comentario que le hice. Le dije, lo que me preocupa mucho ahora que estoy llegando a redes sociales es que veo que hay gente con una forma muy bonita, pero mierda en el fondo. Sí. O sea, y siempre fue mi problema, güey. Y obviamente al principio fue un tema que yo tuve mucha repulsión porque yo no le entendía. Y poco a poco me fui dando cuenta de que sí, o sea, sí puedes hacer un contenido que tenga una forma muy cabrona y poco a poco vas adaptando con el, con el, perdón, que tenga un fondo muy cabrón y poco a poco vas adaptando la forma. Yo, yo creo que el fondo se trabaja primero que la forma. Sí, siempre. O sea, como te digo, el fondo es algo que trabajas, porque incluso el fondo es un proceso de mejora continua personal. Exacto, nunca acaba. O sea, es un crecimiento personal. Y ya después la forma, pues la, la, el chile de la forma la puedo prostituir, puedo clipificar, puedo sacar. Sí, justo. Y la neta, o sea, creo que yo también me he ido como conociendo a mí mismo y, y tipo, espero que mejorando en el sentido de que creo que entré un poco más traumado y más cerrado de mis propias ideas. O sea, como con muchas preconcepciones de que muy radicales sobre esto está bien, esto está mal. Y poco a poco me fui diciendo como que bueno, güey, o sea, por ejemplo, yo al principio no agarraba a la cámara, güey. O sea, yo al principio no subía, o sea, no hacía un video en selfie, pero ni a madrazos. Creo que el primer año entero no hice un video en selfie, güey. O sea, posteaba memes, escribía, posteaba fotos, hacía algunos videos en buen formato, sacaba clips de, de Rosarín Bros del podcast, pero no agarraba a la cámara para hacer un live, güey. Y de repente lo empecé a hacer, me, me sentí a gusto y encontré mi manera de hacerlo. O sea, como que, ah, con esto me siento bien y lo puedo hacer y no, y no, no me causa molestia. Seguía trabajando siempre en el fondo y me fue mejorando. Y ahora, güey, pues hasta, digo, digo, tú, tú que me conoces de manera personal, si me gusta mucho la comedia, mamo los comediantes, güey. Siempre estoy viendo comedia, Rick and Morty, Chappelle, güey, Bo Berghan, o sea, consumo mucha comedia. Y pues dije, güey, pues quiero empezar a madrear también, güey. Entonces empecé a hacer humor negro en las noticias, creé un personaje, güey, con una cara esqueleto para borrarme del necrocapitalismo, güey. O sea, no tengo pedos, o sea, I don't mind. O sea, creo que el entretenimiento también, a ver, y justo, y como lo dijo Bukowski, algunas cosas solo se pueden decir en poesía. ¿Sabes? O sea, aún la comedia tiene su valor, porque es como si fuera un lenguaje subversivo. Algunas cosas solo se pueden decir en broma, güey. Qué raro, ¿no? Sí. Tienes que meterle el elemento de comedia para poder expresar también. Es que la comedia es, y lo dice, hay un, güey que se llama Nerd Writer. Sí, 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 sí. Bueno, tiene un video sobre Luis y qué, y dice que los comediantes son detectives morales. Para mí esa, eso es... Un termómetro. Ajá. Y es, 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 y... Ah, y se me olvidó lo que te iba a decir del especial de este Anthony Jessup. Sí, 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 justo. El güey... Por eso regresé al tema de la comedia. El güey tenía, tiene un especial que vi antier, y habla sobre la línea moral, y dice, no me puedes a mí castigar por decir algo en la línea moral del 2006, cuando ahorita la movimos para atrás, y pues yo lo dije cuando en su momento estaba la línea para allá, ¿no? Claro. Tú tienes, o sea, te preocupa algo ese tema de la cancelación. Eres una persona bien honesta y bien irreverente. Sí. Te preocupa algo, o sea, creo que la mejor forma de blindarte ante eso es la honestidad y el, el ser, pues ser visceralmente crítico contigo mismo, reconocer cuando la cagas, pero pues también... Para mí, es, es bien raro, güey, para mí ni siquiera es un tema de si la voy a cagar o no. La vas a cagar, sí. Es un tema de cuándo, o sea, cuándo y cómo la voy a cagar, y qué rol va a jugar ese caga en su momento, ¿no? Porque pues digo, va, va a pasar, es, es, es inevitable, todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene incongruencias con su propia forma de pensar, es lo difícil, ¿no? O sea, justo esta idea de, ah, eres honesto contigo mismo. Pues hasta donde tú sabes, güey. O sea, hasta donde tú crees, hasta donde uno puede ser honesto consigo mismo, que es una mamada, uno no puede ser honesto consigo mismo. O sea, toda la premisa del inconsciente es que hay un iceberg entero atrás de ti, al cual no tienes acceso. O sea, yo por eso detesto cuando la gente usa la palabra subconsciente, porque subconsciente presupone que tienes acceso a eso, y no es verdad. Por eso se le llama inconsciente, porque es inaccesible. Hubo un tiempo que se usaban los dos intercaladamente. Es la diferencia entre Freud y Jung. O sea, todo el psicoanálisis freudiano es el inconsciente, y Jung fue el que puso de modo el subconsciente, porque él decía que había maneras de pelear contra tus fantasmas y pelear, y obviamente no, güey. O sea, hay una parte entera de tu inconsciente al cual nunca debería, deja tú que no tengas acceso, no quieres tener acceso. Ahí tienes guardadas un chorro de cosas por tu propio bien. O sea, tienes, sí, güey. O sea, te defiendes de ti mismo casi, güey. O sea, y es una manera de funcionar en la sociedad. Y justo, entonces, o sea, regresando al tema de la cancelación. Para mí no es un tema de si sí o si no, sino es más bien un tema de cuándo. Obviamente, la cultura de la cancelación también está vinculada a que hemos acartonado a las personas. O sea, hemos transformado a las personas en una versión 2D de baja resolución de lo que son. Y juzgamos a estas personas contra la expectativa del cartón 2D, güey. Y, pues, obviamente, siempre es una mesura irresponsable e injusta. Claro. Entonces, la cultura de la cancelación para mí se me hace, o sea, contraeficiencia porque es antidemocrática. O sea, porque cancelar a alguien no es darle su lugar para que platique los temas. Segundo, no es estigmatizar el error. Que decir, oye, pues, si alguien se equivoca, lo primero que deberías de platicar es de que, oye, pues, ¿sabes por qué te equivocaste? Porque, a ver, no quiero desviar demasiado el tema, pero usando el ejemplo del machismo, si México es un país sumamente conservador, retrógrada, religioso, patriarcal, pues, hay mucha gente que fue educada en ese núcleo durante 20, 30 años de su vida, güey. Y por más que es verdad que existe mucha información y es responsabilidad nuestra estar constantemente pensando en cómo evoluciona la moral y hacer esa lectura, pues, alguien se va a equivocar por primera vez. Y nunca sabes cuándo el error de la persona a lo mejor es el primer error, güey. Y es como que, oye, pues, es que está perfecto. Eres responsable porque no leíste lo suficiente y no estás informada sobre cómo ha progresado la moral. Pero, por otro lado, vienes de 50 años de historia, güey, de, pues, así te endocrinaron en tu casa, güey. Entonces, pues, digo, y a lo mejor al cancelar a esa persona no le diste la oportunidad de que progresara, güey. Y aparte, pues, es partir también de la idea de que lo que hoy se considera como la verdad no es esa forma final de la verdad. Lo que te dije antes. Esa es una varita que se está moviendo y... A la verdad, la verdad no se llega, la verdad se acerca. También el problema es que no hay un camino de redención. Eso es lo más preocupante. De la cancelación. Que no hay disculpas lo suficientemente efectiva. Sí. Nunca. Y nunca. Nunca vas a complacer a todos los que te odiaron. Porque justo, también lo que pasa es que caes de la gracia de una persona que te tenía idealizado, pero era una versión completamente falsa tuya. Tuya, claro. Entonces, nunca vas a recobrar la construcción de esta idealización que habían hecho de ti, güey. No hay manera, güey. Sí. Pero deja tú, deberías de tratar. No. O sea, mi punto es que no deberías de tratar tampoco. O sea, es como que... Y te lo he comentado, ¿no? A mí lo que se me hace muy raro de este proceso de reinvención propia y que a mí me gusta es esta idea de, güey, o sea, qué chido. Y yo siento que yo sería el tipo de personas de que si mañana me cancelan por A, B, C o D, porque hago un comentario racista, ideológico, homofóbico, lo que tú quieras, yo me reinventaría. O sea, yo creo que me reinventaría. Y, pues, y ni siquiera, porque justo, o sea, ser congruente conmigo mismo es entender que no existe tal cosa como una completa incongruencia con uno mismo. Claro. O sea, y esto es algo que la gente tiene que entender. O sea, esa persona a la cual tú estás elevando a una congruencia entre sus actos y su pensamiento, es que no existe tal cosa, güey. O sea, tú estás siendo incongruente al esperar que la otra persona sea completamente congruente, güey. Está raro, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué hora es? Pues ya no. 221. Pues bueno, yo creo que con esto cortamos. Sí. Digo, este era un capítulo nada más especial para llenar. Objetos. Para llenar el huequito este del sábado. Claro, güey. Te podemos ir en redes sociales, ¿cómo? Diego Rusarín, con doble Z. Estoy en prácticamente todas las redes. Probablemente la que estoy más activo es Instagram. Me gusta mucho el formato, como que me entiendo ahí, pero estoy en YouTube y en Twitter. Y en TikTok también, güey. Ah, en TikTok ya hiciste cuenta. O sea, es que yo no, la hizo la agencia y ahí están subiendo mis clips. Lo que pasa es que ya habían tantas cuentas tan grandes con mis clips, güey, que fue como que, pues, güey, ya me daba miedo que la gente respondiera fingiendo ser yo, güey. Sí, que me acabó pasando y te dije, no, y creo que fue la mejor forma. ¿Este está también como Diego Rusarín? Sí, Diego Rusarín en TikTok también. Pero ya habían cuentas grandes con mi nombre, güey, respondiendo como si fuera yo. Y era como que, güey, esto no está chido, güey. No, no está tan chido. Sí, no. Pues bueno, toda la gente que vivo escuchó este episodio de Creativo. Este episodio especial de Creativo. Ojalá que les haya gustado. Ojalá nos podamos ver pronto otra vez en un podcast. Yo un poco más largo. Y ahorita vamos a comer. Fue un capítulo en el que tenemos que editar en un día, entonces también lo hicimos también corto por eso. Pero, pues, está la puerta abierta para armar otro capítulo de dos o tres horas. Tú sabes que yo encantaba la vida. De hecho, güey, te quería proponer, güey, hay que hacer uno, yo, tú y Farid. Yo jalo, güey. Sí, platicamos los tres, güey. O sea, vamos a ir a comer los tres juntos ahorita. Tienes el podcast con Farid, se llama Farid y Diego. ¿Tienen canal de YouTube? Sí, tenemos canal de YouTube también, Farid y Diego, donde hacemos, estamos en un formato bien chido, donde analizamos canciones, analizamos películas y hablamos de temas relacionados al amor, a los sentimientos, a las dinámicas humanas y sociales. Y está bien interesante, güey. Pues, bueno, chéquenlo y les mandamos un fuerte abrazo. Disfruten también todos los capítulos que se ven aquí en Creativo. Está chido otra vez subir un capítulo más actualizado, porque los que estoy subiendo ahorita son de febrero y ya engordé 10 kilos y la chingada. Ya, güey, este bato así con el pelo corto y todo. Este güey ya no soy yo. Rui, muchas gracias, güey. No, gracias a ti y nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Gracias a todos. Fuerte abrazo, sobres y güey. Vámonos. Poca madre, güey. ¿Qué fue? ¿Hora y media? Hora y cuarto.